Un saludo a toda la hinchada del equipo Atlético Junior, que me están vacilando ahí por las redes, me llaman por teléfono. ¡Ay, pibe, tú por qué no hablas por la vaina de Harlan! ¡Ey, pibe, qué pasó con el pelado! Aquí estamos, mi hermano, mire y vea. Vamos a aclarar la situación del pelado. Cuando el pelado vino aquí, vino por un año, vino a hacerse prueba, como todos los pelados, como todos nosotros que vinimos a un equipo profesional. Y el pelado pasó la prueba, lo dejamos en el equipo. Por un año, opción de compra. Pasó el año opción de compra, 31 de diciembre del primer año, el equipo Junior compra el pase. Perfecto, se termina el año. Lo vuelven a renovar por tres años. Por tres años, ya lleva cuatro. Cuando iba a terminar el contrato de tres años, lo vuelven a llamar, porque yo he estado en las dos. Cuando nosotros vamos a mejorar el contrato de los tres años, vamos con la idea de que nos van a renovar por tres años. Nos llevamos la sorpresa que el presidente Toño no mejora el contrato, pero por un año. Que esa huele a sorpresa. Nosotros dijimos, bueno, por un año, no hay ninguna clase de problema. ¿Por qué? Porque ahora ya cambió todo. El reglamento de FIFA cambió todo. Y no es aquí en Colombia ni en el Junior. Es mundial. Para que ustedes conozcan cómo es el tema de Harlan. El presidente Toño dijo, por un año, un año. Porque cuando son tres años, el equipo tiene posibilidades de negociar al muchacho. Pero cuando se termina un año, el jugador queda libre. No solamente Harlan Barrera. Todos los jugadores manejan esta situación. Ya no es como antes, cuando nosotros jugábamos, que jugábamos todo el tiempo en el equipo. Y dependíamos del equipo. Eso era antes. Ya todo esto cambió. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el club? Al patrimonio de su equipo, que son los jugadores jóvenes, hacer un contrato largo de tres años, como venían haciendo. ¿Para qué? Para tener las posibilidades de negociarlo. O si no, renovarle, si quieren. Pero aquí hay malentendido por la afición que está atacando el pelado, sin motivo. Porque el pelado cogió un contrato que le ofrecieron por un año. Él lo cogió. Porque yo estuve ahí. Lastimosamente, ahora, en este antepase que ha tenido el pelado, yo no estaba acá. Porque la primera reunión que tuvo, ya yo estaba por fuera. Y cuando vengo aquí, encuentro el lío. ¿Cuál es el lío? De que el pelado termina el contrato de un año en 31 de diciembre. Que termina. No ha terminado. Termina el 31 de diciembre de este año. Lo llaman a renovar. Y él dice, él toma su decisión. Es que uno puede tomar la decisión. Así como el equipo toma la decisión. El jugador de fútbol, ahora, toma su decisión de no continuar en el equipo cuando cumpla su contrato. Y le aclaro. Él no ha dicho que no quiere jugar estos tres meses ni estos cuatro meses. No lo ha dicho. Cuando termine mi contrato, veré qué hago. Si renuevo o no renuevo. Si arranco o no arranco. Si no quiero continuar, no quiero continuar. Él tiene todo su derecho. Entonces, ese es un tema. Cuando llegó aquí, hizo una prueba y pasó. Él no quedó aquí en Junior porque es sobrino del pibe. No, señor. Porque yo también he traído otros sobrinos que no han quedado y se han ido. Porque es que el fútbol es así. El fútbol es de prueba. Y este muchacho demostró que puede jugar. Por eso quedó. Aclaro. Y este antepase que está en la situación es para qué? Para mejorar el club. Porque el problema fue que lo renovaron por un año. Entonces, Toño, que es el presidente del club todavía en este momento, tenía que salir a la luz pública como lo oigo. Y ha dicho que el problema es que Harlan Barrera no quiere seguir en el club. Él tenía que decir me equivoqué porque el club le hizo una renovación a un muchacho de 22 años con calidad por un año. Pero eso tenía que decirlo el presidente del club que se llama Toño. Que eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Y por eso estoy aquí aclarándole a la afición del Junior. No estoy aquí por Harlan ni estoy aquí por Toño. Estoy aquí por la afición del Junior de Barranquilla. Que me piden que aclare esta situación. Aquí la aclaro. ¿Y que Harlan juega mal? Sí, juega mal. ¿Cuando juega bien? Juega bien. ¿Y quién dijo que no? Si lo que hemos tenido es la suerte de ser jugadores de fútbol. A veces jugamos bien, a veces jugamos mal. Pero, aclaro. Indisciplinado ha tenido problemas. No. ¿Ha faltado entrenamiento? No. ¿Le ha faltado respeto a los compañeros? No. ¿Le ha faltado respeto a la junta directiva y al cuerpo técnico? No. Entonces, indisciplinado no es. Por ese lado, estoy tranquilo. Si quieren arreglar las cosas es hablando y dialogando como son. Porque cuando me llamaban, que el muchacho tenía contrato por tres años, decía yo, no tenemos nada que hablar, hablen con el club. Porque me llamaban. Interesado en el muchacho, decía, no tienen nada que hablar conmigo porque tiene compromiso con el club hasta el 31. Hablen con el Junior. Así lo hacía yo. Y lo hago todavía. Y el pelado no ha dicho, no quiero jugar. El pelado ha dicho, no voy a renovar, que faltan tres meses, tantas cosas que pueden pasar. Pero eso es hablando, dialogando. No diciendo las cosas como no son. A la hinchada del Junior o a todo el pueblo colombiano, a toda la gente que le gusta el fútbol, tienen que aclarar en las cosas como son. Entonces, por esto estoy aquí, aclarando la situación de Harlan. Y cualquier cosa, aquí estoy yo a la expectativa. Porque yo lo que quiero es que el pelado esté bien y solucionar y que el club también esté bien. Pero vuelvo y repito, el club se equivocó, pero que reconozcan que se equivocó. Así como dicen que Harlan no quiere renovar, porque tiene todo su derecho de seguir o renovar. ¿Por qué no juega ahora? El presidente del club llama al técnico que es Julio y le dice, no tú le dices a Harlan porque no ha arreglado. Y así son las cosas. El técnico, ¿qué tiene que hacer? Toma decisión. Entonces, mi hermano, aquí le estoy hablando. Y si quieren más noticias, aquí está mi canal. Nos vemos y estoy al tanto. Que todo se solucione para bien del equipo y bien del pelado. Bueno, mi hermano, aquí estamos la expectativa. Todo bien, todo bien.